¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Antes de comenzar, si todavía no han visto los primeros videos donde hicimos las definiciones de razones trigonométricas y hablamos del teorema de Pitágoras, lo voy a dejar el link en la parte de la descripción para que lo puedan ver. ¿Sí? Y aprovechando que andan por la parte de la descripción, suscríbanse a este canal y activen esa campanita para que no se pierdan de los próximos videos que se vienen para más adelante. Dicho eso, mi nombre es el profesor Edinson de Opasicuro, activamos los plumones y ¡comenzamos! ¡A ver! El día de hoy vamos a resolver los siguientes ejercicios, donde vamos a hallar cada una de las razones trigonométricas utilizando los datos que nos dan y luego operamos y se acabó el asunto. ¿De acuerdo? A ver, ejercicio número 1 dice, hallar M, M es igual a raíz de 5 multiplicado por la cotangente de alfa. A ver, vamos a practicar. Tú que has repasado tus razones trigonométricas, tú que le has hecho caso a tu profe que te dijo que practiques, practiques, practiques. A ver, mira por acá. M, M es igual a raíz de 5 multiplicado por la cotangente como sea ya, ¿te acuerdas? Muy bien, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora sí, vamos a buscar el cateto adyacente y el cateto opuesto aquí. Mira, en este triangulito que tenemos aquí. Cateto opuesto, ¿quién sería? Raíz de 5, profe, el que está opuesto al ángulo. Cateto adyacente, este de acá. No sé cuánto es, le pongo C. Y la hipoterapia. A ver, para hallar el cateto que me falta, que es el cateto adyacente, ¿qué voy a aplicar? Muy bien, toma tu like. El teorema de Pitágoras. Entonces, pongo por acá. Por Pitágoras. Por Pitágoras. ¿Cómo dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahora simplemente reemplazo con los datos que tengo acá. Mira, hipotenusa, 3, 3 al cuadrado igual a cateto raíz de 5, cateto opuesto, raíz de 5 al cuadrado. Más el cateto que voy a hallar, que es el cateto adyacente, cateto al cuadrado. Ahora aquí simplemente operamos y ya está. Mira, 3 al cuadrado, 9. Muy bien, igual, raíz de 5, raíz cuadrada de 5 al cuadrado, y eso lo dije en clases pasadas, lo expliqué. Raíz de 5, raíz cuadrada de 5 le voy al cuadrado con 3. Muy bien, toma tu like porque has estado atento a la explicación del profe. El mismo número, nada más, 5. 5 más cateto al cuadrado. Al ojo, al ojo. Cateto al cuadrado, ¿cuánto vale? Igual a cuánto. Este 5 pasa a restar a 9. 9 menos 5, 4. Cateto al cuadrado, ¿cuánto vale? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 4? 2, profe. Ay, perdón. ¿Cateto cuánto vale? 2. Ahora sí, ya tengo cuánto vale el cateto de acá. Y ya puedo hallar lo que me piden, ¿verdad? Reemplazo nada más y se acabó. A ver. Vamos a reemplazarlo por acá. Y va a salir el valor de M, que es lo que me piden. A ver. M es igual a raíz de 5 multiplicado por cateto adyacente. Ya lo tengo, profesor. 2 sobre raíz de 5. Vaya qué coincidencia. Mira qué coincidencias de la vida. Se va raíz de 5 por acá. Se va raíz de 5 por acá. Lo simplificamos. Y queda el último. M es igual a 2. Y esa, chicos y chicas, es la respuesta de nuestro ejercicio number uc, número 1. Uc en quechua. Ahora vamos al ejercicio número 2. Nos dicen, si cotangente de alfa es igual a 4 tercios, hallar el valor de P. Y P es igual a raíz cuadrada de tangente de alfa al cuadrado más 1. Primero, ¿qué vamos a hacer, profesor? Primero, lo primero. Vamos a reemplazar aquí con las razones, perdón, con los lados del triángulo. P es igual a raíz cuadrada de tangente. ¿Cómo se halla la tangente? Muy bien. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Elevado al cuadrado más 1. Listo. Ahora sí. Ahora aprovecho mi dato. Mira, yo solo necesito el cateto opuesto y el cateto adyacente. Quiero que mires el dato que nos han dado. Cotangente de alfa igual a 4 tercios. Y te hago la pregunta. ¿Necesito aplicar el teorema de Pitágoras o no necesito aplicar el teorema de Pitágoras? Piensa, piensa, piensa. Analice. Muy bien, chicos. No necesito aplicar el teorema de Pitágoras, profe. ¿Por qué? Porque la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y yo acá tengo la cotangente de alfa. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es decir, aquí en el dato ya tengo lo que me piden. Simplemente lo que voy a hacer es reemplazar y se acabó el asunto. Mira, P es igual a raíz cuadrada de cateto opuesto. ¿Cuánto es? 3. 3. Sobre cateto adyacente, ¿cuánto es? 4. Esto elevado al cuadrado más 1. ¿No? Raíz de todo. A ver, vamos, hay que operar, hay que operar. P es igual a raíz cuadrada de este cuadrado, como tú sabes, se reparte con el 3, 3 al cuadrado, y se reparte con el 4. 3 al cuadrado con 3, 9. 4 al cuadrado, 16, más 1, raíz. Ahora, ¿cómo hago aquí, profesor? Ahora, ¿cómo hago aquí, profesor? Fácil. Acá lo multiplico por 16 abajo y por 16 arriba. Y ya tienen el mismo denominador. Mira, P es igual a raíz de, ¿qué hago cuando tengo fracciones con el mismo denominador? Copio el mismo denominador bajo, 16, y sumo lo de arriba, ¿no? 16, más 9, 25, ¿no? Raíz cuadrada de 25 sobre 16. ¡Al ojo! Tú que eres bravo, al ojo. ¿Cuánto sale esto? Muy bien, la raíz cuadrada lo reparto. Raíz cuadrada de 25, raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 25, 5. Muy bien. Raíz cuadrada de 16, 4. Correcto. Y esa, chicos y chicas, es la respuesta de nuestro ejercicio Number Iskai, número 2. Ahora quiero que por un momento analicen el ejercicio número 3. Es un ejercicio un poco diferente. Quiero que lo analicen y que más o menos vean la forma en cómo lo podemos hallar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ustedes que ya lo han analizado, nos piden hallar, mira, 1 sobre secante de teta multiplicado por cosecante de teta. ¿Qué vamos a hacer? Hay que reemplazar, ¿ya? Hay que reemplazar. A ver, mira por acá, mira por acá, mira por acá. P es igual a 1 sobre secante. ¿Cómo se halla la secante? ¿Te acuerdas cómo se halla la secante? Hipotenusa, muy bien. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Multiplicado por, y la cosecante. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Ya, muy bien. A ver, aquí tengo cateto opuesto. Sí, tengo cateto opuesto, que es 4. ¿Tengo cateto adyacente? Sí, tengo cateto adyacente, que es 3. ¿Qué me faltaría? Me faltaría la hipotenusa. ¿Y qué voy a hacer para hallar la hipotenusa? Aplico el teorema de Pitágoras. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver. Teorema de Pitágoras, dice, aquí le voy a poner la H, que nos falta hallar. Hipotenusa al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado. Voy a agarrar 3. 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es 4. 4 al cuadrado. A ver, ahora simplemente operamos y sacamos el valor de la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, 9. Más 4 al cuadrado, 16. 9 más 16, muy bien, 25. Ahora, hipotenusa al cuadrado es igual a 25. Al ojo, al ojo. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 25? Muy bien. Toma tu like, porque eres bravo y estás practicando y practicando. Hipotenusa sería 5. Porque 5 al cuadrado me da 25. Ahora sí, ya tengo hipotenusa, ya tengo cateto opuesto, ya tengo cateto adyacente. Simplemente reemplazo y se acabó el problema. A ver, mira por acá. P es igual a 1 sobre hipotenusa, ¿cuánto vale? 5. Cateto adyacente, 3. Multiplicado por hipotenusa, 5. Cateto opuesto, 4. Ahora solo me queda multiplicación de fracciones. ¿Y esto cómo se hace? De frente, profe. 5 por 5, 25. 3 por 4, 12. P es igual a 1 sobre arriba 25. Y abajo, 3 por 4, 12. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto, profesor? Fácil, el famoso sanguchito. División de fracciones. 1 está dividido sobre 1, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Multiplicación de medios, 1 por 25, por multiplicación de extremos, 1 por 12. Ese es el famoso sanguchito, ¿ya? A ver, 12 por 1, 12. Sobre 25 por 1, 25, ¿ya? Y esa, chicos y chicas, es la respuesta de nuestro ejercicio número 15, número 3. Y de esa manera terminamos el video del día de hoy. De esa manera terminamos la clase del día de hoy. Y como te darás cuenta, es simplemente buscar, conocer los tres lados. Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Aunque en alguno de los casos no. Y simplemente aplicar, ¿no? Aplicar, reemplazar cada una de las razones trigonométricas. Y se acabó. Luego operas, que es álgebra. Y se acabó. Suma, resta, multiplica, divide por acá. Potencia por acá. Raíz por acá. Y ya, listo. Ya, bueno chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Cuídense mucho. Hablamos en el próximo video. Muchas gracias.